1.200 familias de la colonia Arroyo Alamar serán beneficiadas con lotes de vivienda. Estas familias recientemente fueron reubicadas en dos divisiones conocidas como el Jibarito y el Pedregal, en los que también habrán de dotarles de agua potable y electrificación. El dirigente antorchista en el estado, Ignacio Acosta Montes, señaló que esta misma semana serán entregados los primeros 300 lotes para igual número de familias de escasos recursos económicos, e informó que los trabajos para la introducción de agua potable y electrificación correrán a cargo del gobierno del estado sin aportación alguna de los beneficiarios. También en Baja California, 100 familias cumplen el día de hoy una semana de plantón frente al Infonavit de Mexicali, ante la nula solución a sus problemas, falta de vivienda y detenciones por pedirla. Señalan que el director de gobierno, Luis Arturo Durazo Islas, ha presentado la propuesta del gobierno del estado de comprar el fraccionamiento Villas del Valle. No obstante, el delegado del Infonavit, Víctor Ruiz Gesenius, ha cerrado el diálogo para que se avance en la solución de la problemática de vivienda, por lo que advirtieron que de no atenderse a su demanda, continuarán en plantón por tiempo indefinido. Y ya se preparan las delegaciones de antorchistas que participarán en el evento del 35 aniversario en la Ciudad de México. Los grupos antorchistas de toda la República Mexicana afinan ya los preparativos para participar en este gran evento que tendrá lugar el domingo 21 de junio en el Estadio Azteca. En el Estado de México, el vocero estatal informó que serán 45.000 mexiquenses los que arribarán a la Ciudad de México para conmemorar el aniversario del movimiento antorchista número 35. Consulta el artículo de nuestro secretario general, Aquiles Córdoba Morán, que esta semana escribe La tragedia de Sonora y el fariseísmo político, disponible en este sitio de Internet. La tragedia de Sonora